Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Y en este viernes de Literatura y Política, donde parece que la patria termina con la semana, trataremos de hablar de la literatura gauchesca. El gaucho, casi el emblema, el símbolo de ser argentino. Tanto que la dictadura militar puso al gauchito, un simpático muñequito de plástico, yo tengo uno, como emblema del Mundial 78. Era el gauchito. Las botas, el rebenque, el sombrero de gaucho, todo ataviado con la divisa de la selección argentina. Después, también, en otras iconografías, se ha planteado de nuevo al gaucho, a la figura del gaucho, como la figura de la argentinidad. Sin embargo, una de las opiniones de Borges era que nuestro libro nacional no tenía que ser el Martín Fierro, de José Hernández, sino Civilización y Barbarie, mejor dicho, de Sarmiento. A Sarmiento el gaucho no le gustaba para nada. No, tenía otros talentos, Sarmiento, entre ellos el don de la escritura, pero Política no era demasiado afín o simpático hacia lo gauchesco. Los gauchos son bípedos, sin plumes, de tan infame condición, decía Sarmiento, que no sé qué se gana contratarlos mejor. No, resangré de gaucho, le pidió a Mitre, que al menos sirve para regar los surcos. Es que en ese momento, luego de Caseros y la caída de Rosas, el partido unitario se había vuelto todavía más fuerte y los gauchos componían el campesinado. Los gauchos componían una gran parte de la población argentina y también eran los que habían dado las tropas para Belgrano, para San Martín, para Güemes. Los infernales, justamente, eran los gauchos de Güemes, sobre todo dedicados al trabajo del campo. Charles Darwin, en su viaje de un naturalista alrededor del mundo, dirá por el año 1832-1833, en una de las tantas escalas que hizo la fragata Beagle, comandada por el Capitán Fitzroy, que el gaucho podía ser un asesino o un ladrón, pero que siempre es un caballero, un gentleman, que es la más alta alcurnia a la cual puede aspirar un británico. Ni más ni menos que Darwin decía estas cosas. También Darwin se encontró con Rosas, Rosas que en ese momento estaba en la campaña del desierto, pero al mismo tiempo que expandía las tierras, les pasaba la vacuna contra la viruela, la que había inventado Jensen poco tiempo antes, a los indios. Pero claro, como los indios desconfiaban, el propio Rosas se tenía que hacer toda la aplicación de la vacuna un montón de veces para mostrarles que no había problema con eso. Se encuentra pues Darwin con Rosas, y Darwin dice que Rosas era el rey de los gauchos, que los gauchos lo consideraban uno más de ellos, pero que Rosas era el más experto en todas las tareas del campo. Todo lo que un gaucho podía hacer, Rosas lo podía hacer mejor. Y que de ese modo se ganaba la lealtad, el afecto, del gauchaje. Por supuesto, también tenemos en memoria las estampas de Molina Campos, con esos gauchos caricaturales, y muy bien dibujados, por cierto. Tampoco podemos olvidar la figura de nuestro querido Inodoro Pereira, creada por Fontana Rosa, quizás el último hito de la literatura gauchesca. Pero lo que me interesa recalcar hoy es que un oficial federal, que escapó por poco de la masacre de Cañada de Gómez en 1861, medio escondido en un hotel cercano a la plaza de Mayo en Buenos Aires, escribe, con la misma métrica que los romanceros españoles, escribe el gaucho Martín Fierro. Ese oficial federal, llamado José Hernández, pinta la vida real del gaucho. Es un gaucho mucho más real del que, por ejemplo, podemos encontrar en Esteban Echeverría, con su libro La Cautiva, que es nada más que una transposición de lo peor del romanticismo europeo, combinado con lo peor de los prejuicios de un unitario. No, acá José Hernández va a contar la vida del gaucho, que era feliz, que tenía casa, esposa, hijos, evidentemente en tiempos de la Federación. Pero lo enrolan y lo mandan a la frontera. Evidentemente el gobierno ha cambiado, estamos ya en la época de Mitre. Y a partir de ahí, es un gaucho matrero, es un gaucho que se emborracha, es un gaucho que mata. En duero es un gaucho que resiste la autoridad, hasta que uno de la autoridad, Juan Cruz, no consiente que se mata, es un valiente, y la partida que debe terminar con la vida de Martín Fierro, en realidad, los ve a los dos amigos encaminándose hacia la frontera, hacia las tolderías de los indios, para escapar de esa civilización, cuya tarea en ese momento era liquidar al gaucho como actor social. Eso cuenta el Martín Fierro. La historia argentina nos muestra que, pese a que los federales le ganaban a los unitarios, tanto en la batalla de Cepeda con Urquiza, como en la batalla de Pavón con Urquiza, Urquiza se retira del campo de batalla y deja el campo de batalla en manos de Mitre, que ya se estaba retirando. Mitre, además, jamás ganó una batalla. Eso no le impidió a las partidas mitristas, compuestas de mercenarios, de inmigrantes italianos, de colorados uruguayos, caer sobre la oficialidad del Ejército Federal, en Cañada de Gómez, y sobre unos 400 oficiales, masacraron a 300. Solo tuvieron dos muertos. Ahí, uno de los que se escapó, por suerte, fue José Hernández, fue su hermano Rafael Hernández, uno de los que fundará la Universidad de la Plata, y un señor llamado Leandro Niséforo Alem, que fundará la Unión Cívica Radical, que existió alguna vez sobre estas tierras. Esa masacre de Cañada de Gómez va a ser el puntal para las campañas al interior, que van a hacer los mitristas, donde van a derrocar a los gobiernos provinciales, electos, y van a proceder a degollar a todo gauchaje que puedan. Una masacre, evidentemente de la que se habla poco, pero, la idea era terminar con el gaucho como actor social. Esta, esta cuestión, estos gauchos, que eran sistemáticamente degollados, esa ola criminal que partió hacia el norte argentino, tenía por objetivo establecer al reino de la libertad, según decía el diario La Nación, justamente, fundado por Mitre. El reino de la libertad. Suena conocido, ¿no? Después, al campo argentino llega el alambrado. Las campañas de Mitre, junto con el alambrado, liquidan al gaucho. El gaucho se convierta en peón. Y el orgulloso Martín Fierro, ya representa un gaucho más, más pacífico, más resignado, que es lo que nos pinta José Hernández en la vuelta de Martín Fierro. Lo cierto es que ese gaucho sometido, ese gaucho apeonado, ese gaucho sin figura, va a constituírselo el emblema de la nación argentina cuando llegan los inmigrantes. Frente a la llegada masiva de los inmigrantes de todas partes del mundo, judíos de Europa Central, árabes del Imperio Turco, italianos, sobre todo napolitanos, españoles, sobre todo gallegos, algunos franceses, alemanes y británicos también, pero frente a ese aluvión inmigratorio, a esa chusma irzuta que venía, además con ideas anarquistas, socialistas, ya no federales, pero igual de peligrosas para el régimen establecido, se le va a oponer el gaucho aoltivo, que ya no existe más. Es decir, después de liquidar al gaucho históricamente, se lo ensalza simbólicamente frente a ese peligro de la nueva inmigración masiva europea. Culmina, para el momento, la literatura gauchesca con el libro Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, un hacendado, sibarita y cosmopolita, que escribe ese libro y fíjense cómo se llama el gaucho. Don Segundo y Sombra. Segundo y Sombra, bueno, no es Martín Fierro, Martín como San Martín, Fierro como aquello que no se dobla. No, este Segundo no es primero y es la sombra, no es la luz y es un peón de los pagos de Areco. Así pues, la muerte y transfiguración de Martín Fierro, para tomar un título de Ezequiel Martínez Estrada, lo que hace es establecer un arquetipo con todas las supuestas virtudes de la argentinidad que las tropas de Mitre, Paunero, Flores habían pasado de huello. El gaucho en realidad volverá a ser gaucho con el estatuto del peón. Ahí sí entonces recobrará algo de la dignidad que tenía cuando era gaucho y cuando el país era federal. No deja de sorprender a la distancia o no tantas la justificación de la masacre de nuestros ancestros, si no reales imaginarios, en el nombre del reino de la libertad. Justo hoy que nos hemos despertado con una patria exangüe. La figura del gaucho por supuesto seguirá habitando la literatura argentina, pero es interesante ver cómo una simbología popular es liquidada primero y reinterpretada después por las clases dominantes a favor de sus propios intereses. Si hay una batalla cultural, efectivamente, quizás porque no son tan imaginativos, los dominantes tendrán plata, pero poca prosapia, y para eso utilizan los héroes populares, vaciándolos, desnaturalizándolos, poniéndolos como simples muñequitos de plástico. Nos queda bueno que el folclore, que los Yupanqui, los Cafrune, los Larralde, los Mercedes Sosa, los Sumapaz, las Mercedes Sosa, las Sumapaz, nos transmiten esos sentires gauchescos que hacen parte de nuestra identidad, como es parte de nuestra identidad también la hacen todos los inmigrantes. Ahora, frente a las oleadas de inmigrantes chilenos, bolivianos, peruanos, paraguayos, uruguayos, ¿qué arquetipo utiliza la clase dominante argentina para oponérseles? ¿Cuál es el equivalente del gaucho vaciado, el significante sin significado? ¿El argentino que va a Miami? ¿El tener la piel supuestamente blanca? No sé, habrá que estudiar bien ese tema para empezar esta resistencia. no irnos tanto a las toalderías, sino para buscar refugio y pensar que también esta oligarquía, la violeta que tenemos, ha vaciado la figura de un grande, de un impresionante intelectual, polémico por cierto, y lo ha puesto como figura de prueba de lo que sucede un tal Juan, Juan Bautista Alberdi. ¡Viva la Santa Federación! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!